¿Quién diseña? ¿Quién elige? ¿Quién monta? ¿Quién es el responsable del vestuario de Bronco? Ellos siempre se han caracterizado también por su vestuario, desde ahí han formado esa diferencia entre otras agrupaciones. El estilo de vestir, arriba de un escenario, yo creo que es muy importante. Y a la hora de escoger el vestuario decidimos hacer, utilizar los mismos colores todos, con un diseño base, pero cada quien con un propio estilo. Yo uso la camisa tres cuartos, Javi usa un poquito más lo que le llamamos el saco charro de México. O mariachi. O mariachi. Ramiro también usa uno de pingüino. Como saco de pingüino. De frac y así, cada quien como quiera, pero con los mismos colores, el mismo diseño. Que tenga toda la misma línea. Exactamente. Sí, el mismo, obvio, sin dejar el caballo, que es lo importante, que es nuestro logo, que es lo que dice todo de la historia de Bronco. Sí, este es el logotipo al que se refiere, René. Sí. Esto nunca puede faltar en nuestro pecho grande, en nuestros trajes. Es una nueva innovación que tenemos desde que hoy estamos nosotros. Al simple vista nos ven a todos de azul, pero si observan a cada uno, cada uno tiene detalles diferentes a gustos personales. Eso es para que te sientes a gusto tú. Con tu ropa. Porque puede ser que a mí yo diseño un grupo y dicen, a mí no me gusta cómo está esto. Y así, nada más buscamos el color base, los caballos que tienen que estar presentes, muy visibles, y hay que cada quien le ponga las rayas que quiera, donde quiera, pero que siempre, siempre, en los mismos colores. Bueno, son estilos que cada quien y que son respetados. Vamos a cantarles un poquito de lo nuevo y ahorita le cantamos algo ya de lo viejito, como balón de fútbol. ¿Viste? Genial. Cátenme. Es un balón de fútbol, de tu amor te pido un poco, en cada bote que doy. Como balón de fútbol, de bajada y de subida, vas pateándome la vida, pero yo te amo tanto, tanto. Pero yo te amo tanto, aunque me sigas pateando, mis penas que van rodando, como un balón de fútbol. Genial, ¿eh? Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúpenme, por favor. Que no quede huella, que no hay que nada, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, Para convencerme mejor que yo, no te perdí. ¡Ay, qué raro! Gracias. Bronco, en a mil kilómetros del mar. Ah, ya, muy lejos. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias, gracias. Le decía yo, las paredes no soportan el techo del peso, porque el techo primero se construye sobre los pilares originales, y al final se cierran las paredes. Eso es técnicamente, históricamente, ya escrito, comprobado. Y lo interesante de estos pilares es que son árboles enteros de Urundeumí, que, otra vez, técnica indígena, ellos tenían en cuenta las fases lunares, las estaciones del año, para talar árboles, para cazar árboles enteros, o sea, internados en Medio Roque, para luego estacionarlos con raíz completo. Sí. Estacionados, se vuelve a parar eso, y se utilizan las raíces como cimiento, que son las pilares originales. Adentro de eso ya tiene una cobertura, está bien, pero dentro están los pilares enterizos, con las raíces por debajo de la tierra que hacen de cimiento. Hace poco estuvo uno de los arquitectos españoles, y le preguntaba yo si, bueno, el estilo es más o menos parecido a otros, tal vez griegos, tal vez antiguos, pero no la forma de, por ejemplo, el tema de los pilares, o el adobe en las paredes, otras cosas. Es algo único, es algo único y propio. De la zona, sí, de aquella época. Si se construye esto, pilares, techo, y al final las paredes, ahí es donde uno empieza a llamar, le empieza a llamar la atención cuando se descubre que las paredes son muy bien orientadas, están muy bien orientadas. Claro. Porque se tuvo que haber encuadrado cuando se empezaron a alzar los pilares, para enterrarlos. Entonces, ¿qué técnica? A mí me suena mucho más fantástico que este tema de los fantasmas, me suena mucho más fantástico. La costilla de ballenas, la orientación maya, de la... Astrológica. Astrológica. La columna esa es, creo, más increíble que cualquier tipo de fantasma. También madera, aunque se luce que no es original de la iglesia. Y, de vuelta, le relaciono un poco con el atar principal. En el atar no hay crucifijo. No hay crucifijo. No hay Cristo muerto. ¿Por qué? Ah, por... No se hablaba de la muerte como salvación. Trataban de explicar de otra forma la redención, la salvación del espíritu. Justamente por eso los... Los aborígenes no creían mucho en esto. Claro. Ya te crucificamos y está copado. Claro. Cómo salvarme, morirme para salvarme, no cabía, ¿verdad? Entonces, por eso las gradas, las imágenes, todas vivas de santos y del Padre Creador con forma humana. Mucha madera, mucha madera. Fíjense, las puertas, esta es la más grande, y igual sigue utilizando tarugos de madera. Estos son todos incrustados, ¿verdad? Claro. Y tarugos de madera, que es muy similar también a lo que vamos a mostrar allá en el museo, van a ver. Hay otras puertas que inclusive las bisagras eran de madera. En vez de bisagra utilizaban unos ejes que entran por los marcos. Después ya tuvo que cambiarse porque se gastaba mucho. Nosotros nos vamos a subir al Aircross un ratito. Santo Tomás en algún momento arma un plan para que estos siete monstruos sean llevados a un lugar estratégico y sean quemados, porque es la única forma en que pueden morir. Claro. Quemados durante siete días y siete noches para que el espíritu desaparezca, vaya a donde tenga que ir, ¿verdad? Donde tenga que ir. Y se salve el pueblo. Entonces se arma un plan para que uno de ellos, Moñay, se case con una de las doncellas, que es Ponaz, es algo así como madre de la belleza. ¿Con razón le gusta tanto la novela al paraguayo? Che, viene de antes de la tele. Ya, sí, mucho antes. Ancestrales. Son llevados a una luta dentro de Yaborán también, no en el cerro, pero en una compañía que se llama Itapotrero. Y ahí, supuestamente se va a celebrar el matrimonio, el casamiento. Ahí son quemados ellos vivos, ¿verdad? Y, bueno, mueren los siete de una vez. Sí. Creaná, la madre, que es el lado como un lado positivo, el lado más bueno, el maléfico. Creaná, vuelve a su morada acá en el cerro. Sí. Vuelve acá al cerro llorando y queda acá. Tanto llanto, tanta lágrima derramada, brota el manantial. Ya. Ella muere ahí. Es la mitología. Es la mitología. Ok. Hasta acá hemos cumplido, llegamos hasta la cima del cerro, era una de las metas que teníamos, porque no vamos a venir hasta el cerro de Yaborón ni vamos a sacarle una foto abajo, ¿no? Realmente llegamos, estamos hasta acá, hemos tenido parte de la novela local. Nos quedan un par de cosas más para analizar, para ver y el padre nuestro empicada ahora. Desde allá el Citroën. ¿Qué tal, coso? O sea, Batman, si tuviese en Yaborón, estaría mirando desde acá y después te regalo cómo hará para bajar. Estas cosas que hace Batman, ¿por qué no se va nomás directamente en vez de subirse hasta acá? ¿En serio para tener acceso a la cueva? Si hay avispas, yo no quiero. Pero esa sería la cueva de Santo Tomás. Más allá, o sea, uno se baja por acá y se va. Ya es acá tú, 2014. Bien. ¿Viste que te dije? Acabo hicieron asado, le sacrificaron a alguien. La zona de ovnis es todo. Y esta sería, Guillermo, ¿qué zona de? ¿Quién subió la vaca hasta acá, por ejemplo? El lobo, o sea, no sé si... Puede ser también, tranquilamente, pero acá también se suele decir entonces que se ven objetos que caen. Claro, objetos iluminados, que se mueven rápido en zigzag, que se esconden detrás del cerro, tal vez encima. Hay muchas versiones. Lo que siempre vemos son, siempre son una chacra. Hay un grupo de gente que sube acá a cultivar, a producir, pero esto no es propiedad, es del Estado. Es del Estado, pero se les deja. Sí, sí, o sea, básicamente nadie quiere subir hasta acá a hacer una multa. Continuamos nosotros ya en descenso, en esta visita, que hemos hecho a Yaguarón, al cerro. Esto es algo personal, yo vi una película donde en esta clase de zona hay que estar en esas familias mutantes, escondidas, pero esto es algo mío, no, ni hay que ir a contar. Muchísimas gracias a todos los que han estado ahí a mil kilómetros del mar en una edición más, esta vez que nos ha tocado en Yaguarón con este grande jacatour que se nos va para otros lados y bastante lejos en las próximas ediciones. Lo que se viene en la nueva temporada es espectacular. De hecho, voy a pasar a mi voz de locutor contento, porque realmente nos está yendo muy bien. Gracias, gracias a todas nuestras marcas por estar ahí. Realmente los apreciamos. Esto fue a mil kilómetros del mar. ¡Nos vemos!